Leyendo la historia de Enterprise, Enterprise Alabama es un pueblo pequeño Alabama es uno de los estados que está en el sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México Y me llamó poderosamente la atención de lo que hay en ese lugar Alguna vez yendo de Orlando hacia Houston pasamos por allí Y recuerdo pues que ese pueblo es muy conocido por siempre tener una calle principal La mayoría de los pueblos de Estados Unidos son ciudades pequeñas Y siempre hay una estatua, una estatua al libertador del pueblo, una estatua al hombre Los City Hall son los salones donde los más personajes relucientes de la historia De ese lugar le hacen una estatua Aquí en Barranquilla es que le hacen la estatua al director del Junior A Comezaña porque le hicieron una por ahí Ahí veo a una al yo arroyo Bueno porque son personajes que de una u otra forma afectan la cultura Pero en Enterprise no es un personaje Aparece la estatua a un gorgojo, a una plaga En los años 1800 Esta plaga proveniente de Centroamérica y México Devastó los cultivos de algodón Era tan fuerte la plaga que muchas empresas quebraron Muchas familias quedaron en la ruina Esta plaga devastó todo la algodonera de Alabama Y a raíz de esto hubo migración A raíz de esta plaga Se compusieron canciones de jazz y blue Gospel de los negros de los Estados Unidos También hubo migración al norte Mucha gente salió de Alabama Y se fueron a Estados Unidos Perdón al norte de los Estados Unidos En 1930 cuando ya estaba esta plaga en su mejor apogeo Porque duró años, muchos años Todas las fábricas de algodón quebraron Y un hombre tenía miles y miles de hectáreas Y la plaga lo devastó Y trataban de salvar los cultivos Una y otra forma Buscaban pesticidas Gente que erradicara Métodos Algunos funcionaban durante un tiempo Pero volvía a la plaga Se hacía inmune a los pesticidas Bueno Fueron muchos años de lucha Hasta que un hombre dijo Ya no más Ya no voy a cultivar más algodón Escuchó que hay un cultivo nuevo Y comenzó a sembrar maní Y este hombre Fue tan Fue tan abrupto el cambio que tuvo Que de ser una familia muy pobre Solo por sembrar hectáreas de maní Y se convirtió en una de las cadenas multinacionales Más millonarias aún de este planeta Porque aprovechó una crisis para expandirse Para crecer, para desarrollar, para establecer un principio de ensanchamiento Y de eso quiero hablar La Biblia dice Que en la tribulación La crisis momentánea Produce en nosotros Eternidad Peso Y gloria Repita conmigo Eternidad Peso Y gloria Amén La eternidad porque conocemos a un Dios eterno Peso en nuestra espiritualidad Y la gloria de Dios que es nuestra Vida Nuestra revelación de Dios Morando en nosotros Entonces Entiendo Que cuando Dios quiere darte algo Te lo da en una envoltura llamada crisis De verdad que Yo estoy contento Porque llegamos al diciembre de 2020 Y siento en mi espíritu Que todos estos años Estos meses tan difíciles Traerán algo grande Una recompensa El que es pastor Quiere almas Quiere ensanchamiento El que tiene negocio Y dice esto Tiene que crecer Tengo la bendición de Dios El que quiere O tiene una promesa en Dios O desea cosas grandes Quizás atravesaste tormentas Pero quiero decirte En esta mañana Que vas a llegar a Puerto Seguro Diga gloria a Dios Amén La crisis Muchas veces Es difícil entenderla Porque cuando llega la crisis Preguntamos ¿Por qué? Porque yo ¿Será que Dios me está castigando? Porque la religión nos enseñó A que Dios te va a castigar Si dices una mentira La religión nos enseñó Que si pecamos Tenemos que Buscar la manera De yo Salvaguardar Mi vida Voy a hacer Lo que sea Para ganarme el cielo Y es bueno Que tengamos actitud Pero mira No puedes hacer nada Para ganarte el cielo Porque ya lo hicieron Por ti Lo que tienes que Es creer en Jesús Vivir según Jesús Tú puedes hacer Todos los ayunos Que quieras Todos Pero si tu corazón No es bautizado En la voluntad de Dios No va a haber prosperidad Amén Entonces La crisis Van a traer siempre Avivamiento Las crisis Van a traer Bendiciones Las crisis Van a traer Recompensa De parte de Dios Amén Miremos la historia De Job Problemas Se le murieron los hijos Todos los nueve hijos En un día Los diez hijos En un día Perdió los camellos Los bueyes Vinieron los sabeos Y se llevaron todo Solamente le quedó La mujer Y la mujer No lo consoló La mujer lo condenó Eso te pasa Por estar yendo A la iglesia Maldice a Dios Y muérete Y Job decía No mujer Jehová Dios Jehová quitó Y su nombre sea Bendito Y entonces Toda la La mayéutica Del libro De Job La mayéutica Es la La figura Literaria De las preguntas Cuando usted Pregunta Y le responden Con preguntas Eso se llama Mayéutica Entonces El libro de Job Es el libro De la mayéutica Preguntas y preguntas En el capítulo 42 Aparece Dios Bendiciendo a Job Dice la Biblia Que le dio Hermosos hijos E hijas Y lo prosperó Al doble Tuvo que pasar Crisis Amén Hay crisis Que son necesarias Hay crisis Que Traen En su seno Traen Bendiciones Para ti Vi la historia De Nathan Nathan Es un niño Con síndrome De Down Pero cuando nació Debido a una profecía Un hogar No podía tener hijos O ya había tenido Un hijo Con muchas complicaciones Y se quedaba Otra vez embarazada La muchacha Podría perder la vida Y alguien llamó Y dijo No te preocupes Ese niño Que viene Es un regalo De Dios Ese niño Ya Dios me dijo El nombre Prepárate Porque vas a estar Hay gente Que Dios le da Don de revelación Eso no es profecía Es revelación Y le dijo Directamente Vas a tener un hijo Y te lo vas a poner Nathan Y efectivamente Cuando estaba embarazada Ya tenían el nombre Y sabían que iba a ser un niño Pero cuando nació el niño La sorpresa fue Que le dijeron Todas las células De este niño Tienen el síndrome De Down Y la muchacha No quería aceptar Fue difícil Un trauma Para ellos Fue muy traumático Porque no quería Como es posible Que Dios me va a regalar Y un niño Que viene en estas condiciones Y va a sufrir Y como Y entonces No había aceptación Y la muchacha Llamada Mónica Decía Seguro Dios Me está condenando Por mis errores Y a veces creemos Que cuando llegamos A la crisis Es porque Dios Te está condenando Porque le hiciste Mal las cosas Porque mentiste Porque robaste Porque pecaste No, pero la característica Del Dios Que nosotros tenemos No es un Dios Vengativo Él deshizo como nube Nuestras rebeliones Y dice la Biblia Que sepultó Nuestros pecados Nuestras iniquidades Para nunca jamás Acordarse de ella Dale un aplauso A Jesús Por favor Gloria a Dios Amén Dios usó Una enfermera Para decirle A Mónica Mónica Este niño Es un regalo De Dios Este niño Va a escribir Su propia historia Este niño Es un tesoro De Dios Para ti Y era una persona Que no era convertida La que habló Y ella aceptó A ese niño Y después Entendieron Que Nathan Significa Regalo Nathaniel Quiere decir O Nathaniel En inglés Es regalo De Dios Amén Entendieron Ese muchachito Escribió Muchos libros Es alguien conocido A nivel De Latinoamérica Por ser Una persona Con síndrome De Down Pero Ha sido Una excelente Persona Y pudieron Tener más hijos Y ella Dice El tesoro Que Dios Nos ha dado A través de Nathan Valoramos más A nuestros hijos Y es así Hermano Hay cosas Que usted No entiende Y Dios Usa la envoltura De la crisis Para darte Un buen regalo Dios va a usar Cosas Que tú no vas A entender En el ahora Pero En el transcurso De tu jornada Te vas a dar cuenta Que son gloriosas Que te darán Pesos de gloria Enfermedades Que te harán Conocer Al Dios Que sana Escasez Que te harán Conocer Al Dios Que provee Amén Problemas Que te van a dar A conocer Al Jehová Shaddai Al que todo Lo puede La crisis No te va A sepultar La crisis Te va A ensanchar La crisis Te va A abrir La mente La crisis Te dará Peso de gloria La crisis Te hará Mirar Las cosas Que no Se ven Porque Caminaremos Por la fe Amén La crisis Hará Conocer Que Jehová Ha guardado Tu casa Al entrar Al salir A tus hijos Cuántas Familias O han perdido Familiares En este año Pero usted Está allí En medio De las crisis Dice Señor Gracias a Dios Cuántos hermanos No se han reconciliado Con Dios A través De una crisis Cuántos No han recuperado Su hogar Porque vino Una crisis O restauraron Su comunión Con sus hijos Con Las formas De Vida Que antes Llevaban No eran Aceptables Pero llegó El momento De la crisis Y la crisis Como que nos Tambalea Nos pone A mirar Al cielo Nos hace Entender Que hay un Dios En los cielos Que tiene Su mirada Puesta Sobre los Hombres Amén Dice el Salmo 84 Si Jehová No hubiera Estado Con vosotros Vivos Nos hubieran Tragado Al Seol Amén Vivos Nos hubieran Tragado Ezequiel Decía A la mitad De mis días Me llaman Las puertas Del Seol Y se aferró A una pared Y le dijo Señor No permitas Que vaya Al Seol Porque allá No podré Alabarte Los muertos No pueden Alabarte Pero yo estoy Hoy en el reino De los vivos Y te exaltaré Y eso le gustó A Dios Amén Y a Ezequiel Le dijeron Te vas a morir Pero Ezequiel Dijo No No acepto Eso Mi Dios Está conmigo Amén Jeremías Metido En un cepo Lo habían golpeado Y Jeremías Dijo No ya no voy A hablar Más de Dios Porque era un profeta Que anunciaba A través del Endecho Del dolor Jeremías Es el profeta Llorón Usted conoce Una persona Llorona Por todo llora Así era Jeremías Llora Y llora Y llora Y entonces Ya viene este Con sus lágrimas Dulce refugio Ya viene este Con sus lágrimas Otra vez Y lo mismo Y lo golpeaban Porque se cansaron De Jeremías Se cansaron De Jeremías Y lo metieron Entonces Jeremías Imagínense Lo golpean Pobrecito Como es que dice El refrán El niño Llorón Y lo pellican El niño Llorón Y lo golpean Y está llorando Y le dijo A Dios Ya no voy A hablar Más de ti Ya no me acordaré Más de ti En otras palabras Me voy a apartar Me voy Para el mundial Para el mundo Me voy Ya no No más No más Porque siempre que hablo Me caen encima Y son crisis Y crisis Y crisis Y cuántos de nosotros Por ser cristianos No se nos han venido El mundo encima Y el rechazo Y te dían la espalda A los familiares Y en este año Llega navidad Sin ti Y no sé qué Y se vuelven Ay Y la ventolera Diciembre Y un año más De navidad Y toda la gente Se vuelve melancólica Ahí dice Ay pero cuando estaba En el mundo Yo vivía feliz No, no te engañes No te engañes Es que por causa Del evangelio Vas a entrar en crisis Eso lo dijo Jesús Jeremías estaba ahí Lamentándose Y se le metió Dios A la cárcel Porque Dios Es así Cuando tú no puedes bajar Cuando tú no puedes subir Él baja Y cuando tú no puedes entrar Él sale Y cuando tú no puedes salir Él entra Y se le metió Dios A la cárcel Y le dijo Jeremías estoy contigo Y él me decía Fuiste más fuerte que yo Él me gusta mucho Ese versículo Porque cada vez que Me pongo a altercar Con Dios Él gana El pulso ¿Se acuerdan del juego Del pulso? Y le decía Hacía fuerza Las dos manos Es gente que ponemos A pelear con Dios Dan vueltas Y vueltas Y vueltas Para terminar con corbata Así le dije Muchacho una vez Uy Tanto tiempo Y ahora Es que andas con corbata Hermano Es que ahora fue Que me deje ganar Mira Ahora fue Que entendiste Que Dios es más fuerte Que tú Jeremías dijo Fuiste más fuerte Que yo Y me venciste Y se le cambió La visión Porque la crisis Te abre los ojos Espirituales Jod decía De oídas Te habías oído Porque muchas veces Hablas O escuchas Perdón De lo que Hablan los demás Y un hermano Testifica en la iglesia Dios me levantó De la cama Yo vi un milagro Yo vi esto Le oré a Dios Y usted está oyendo Milagros Y está bien Escuchar milagros Porque se aumenta La fe Pero una cosa Es verlos Realizado en tu vida Eso pasa Cuando llegas A la crisis Ya no vas a conformarte Solo con los testimonios De otros Sino que ahora Tú vas a vivir Tus propios testimonios De oídas Te había oído Pero ahora Después de la crisis Mis ojos Te ven Muchas veces Hay negación Ante la crisis Muchas veces Decimos No porque Dios Me manda esto Porque a mí Porque esto Me tocó a mí Y alguien se te acerca Y dice Eso es un regalo De Dios Para tu vida Es un regalo De Dios Y siento que Si hay alguien Llorando O deprimido Con un espíritu Que lo está Atormentando En las noches Que le ha robado La paz Y la seguridad Quiero decirte Que no será Más grande Que el poder De Dios Jeremías decía Jehová está Conmigo Jehová está Conmigo Y tenía el barro Hasta el cuello Pero él gritaba Jehová está Conmigo Con los problemas Con enemigos Metido en un cepo Oscuro Pero Jehová Está conmigo Alguien lo puede decir Esta mañana Jehová Está conmigo En medio De mi crisis En medio De mis lágrimas En medio De mi soledad En medio De mi enfermedad Dios está Conmigo Como poderoso Gigante Por tanto Los que me persiguen Los que me persiguen Los que lo habían golpeado Tendrán perpetua Confusión Que jamás Será borrada La crisis Te abre los ojos A las cosas espirituales Aleluya 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 La crisis Te van a hacer ver Al Dios Todo poderoso Aleluya La crisis Te levanta La crisis Te empodera La crisis Te ayuda A conocer A Dios La crisis Te hace entender El camino Que Dios Ha trazado Para ti Las crisis Te ayudan A conocer A Dios Hace unos años Estaba agobiado Estaba amargado Les confieso Que tenía una raíz De amargura Cuando tú Le estás sirviendo A Dios De corazón Y alguien Habla Y dice Y tú Te enteras Porque Dios Permite Que te enteres Que tú te enteres De que están Hablando mal De ti Eso es duro Eso es una copa Amarga Durísima Estaba amargado Tenía rabia Tenía coraje Quería buscar justicia Por mis propias manos Recuerdo que no pude más Y me encerré En el templo De las dos de la mañana Y comencé a gritar En ese templo oscuro De pueblo nuevo A gritarle a Dios A gritar A gritar A gritar El por qué Por qué Por qué Buscando culpables Señalando Mira esto Pido justicia Demando Porque a veces Muchas veces Decimos Demando esto Señor Mira que soy tu hijo Mira que soy tu hija Mira que me están haciendo Y demandamos eso En oración Pero la sorpresa mía Fue que Dios me dijo Si vas a buscar Un culpable Soy yo Yo fui el que Permitió eso Cuando Dios me dijo Eso me derrumbé Señor y por qué Porque mis manos Hieren Pero mis manos Te sanan Porque Jehová Derriba Pero Jehová Levanta Jeremías 18 Dice que la vasija No se quebró En la mesa Sino que se quebró En las manos Del alfarero O sea que muchas veces Dios te va a quebrantar Y se va a llegar A tus sentimientos Lo que tú más quieres Dios te lo va a hacer Migajas Señor y por qué Es que lo voy a hacer De nuevo Porque soy un Dios De nuevos comienzos Porque soy un Dios De nuevos génesis Porque a pesar De que el 2020 Vino con una catapila De problemas Espérate que el 2020 Te va a preparar Para lo que viene De aquí en adelante Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan Para bien Todas las cosas Cuando Pablo Entendió esto Dijo Por lo cual Estoy seguro Que ni la vida Que ni la muerte Que ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo creado Ni lo porvenir Ni ninguna otra cosa creada Me podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Un aplauso al Señor Dele gloria Dele gloria Dele gloria Dele gloria Dele gloria Al Señor Dele gloria Al Señor Porque quizás Este año Fue difícil Pero hay algo Dentro de la envoltura Hay algo Dentro de ese papel Que tú no quieres Hay algo Dentro de ese problema Que te conviene Esa crisis Te va a levantar Aunque el enemigo Te quiera echar Para abajo Yo vengo a decirte De parte de Dios Esta mañana Que no vas Para abajo Sino que vas Para arriba Aleluya Ya no mires más Las cosas temporales No te aferres A lo material Eso pasa Pon tu mirada En las cosas eternas Y como me doy cuenta De eso Pastor Cuando pasa por la crisis Cuando pasa por el problema Cuando pasa por la angustia Hay un cántico De los voceros Que dice Cuando yo estaba En angustia Tú me hiciste ensanchar Señor Y porque no fue antes En la felicidad Porque no fue antes En la dicha Porque no fue antes No porque es en la angustia En la angustia De tu corazón Que te voy a hacer crecer En la necesidad Que hay en tu casa En la escasez En el problema En la dificultad Ahí es que voy a ensancharte Aleluya Denle un aplauso Al Señor Y póngase en pie Por favor Gracias 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 Gracias